Sorpresa en conductores y peatones causó el funcionamiento de varios puntos de semáforización, este por ejemplo en la calle 30 con carrera cuarta, punto crítico de accidente. Súper, súper excelente ya que podemos controlar ya la movilidad, pero sí deberíamos de tener en cuenta que ya deberíamos de tener fotomulta para que la gente tenga más conciencia de no pagarse los semáforos y así evitar la incidentalidad. La verdad pienso que no, igualmente por los altos índices de vandalismo que hay en las horas de la noche, entonces ya la gente no respeta los semáforos. Sin embargo, las opiniones están divididas. Hombre, pues la verdad, la verdad, hermano, esto aquí es una congestión tremenda, imagínese subiendo de la cuarta, se congestiona, imagínese este pedacito aquí, tremendo. Hermano, pues les toca, les toca porque uno se confía, si el de allá está en verde, yo como me lo voy a pasar a casi donante, es un accidente ahí, por obligación toca respetarlo. Pues la verdad, era muy necesario, me alegra mucho poder ver estos semáforos aquí ya que hacía mucha falta. Pues la verdad sí, simplemente que me parece que hizo falta de pronto que la Secretaría de Tránsito colaborara con una pequeña capacitación, pues ahora que nos están poniendo que nos colaboraran. Aunque los nuevos puntos semaforizados están en prueba, se espera que el índice de accidentalidad baje considerablemente en las calles de Quibdó.